Yo creo que puede darse una situación irregular, que está más del lado delictivo que del lado... ¿Se ha presentado la denuncia formalmente todavía con respecto a esto? No, lo estamos elaborando. ¿Abuso sexual en esos videos que nosotros estamos viendo? Yo no sé vos qué considerás por abuso, pero tocar a una persona sin su consentimiento es un abuso. ¿Y cuál es el rol de ella? ¿Ella se sintió acosada, doctor? Por eso digo, es como el 190, hay que conocer bien la situación. ¿Cuál es el rol de ella en este caso? ¿Hasta dónde uno puede transitar en el camino de una relación, un vínculo o lo que sea? ¿Le manifestó a usted que se sintió acosada? No, en realidad quien le manifestó esta circunstancia es parte del estudio. No nació de ella, pobre, porque realmente creo yo que en todo esto, más allá de su angustia y más allá de haber tomado conciencia de este acto irresponsable, tenemos que tomar todos conciencia, fundamentalmente los pilotos, de lo que ocurrió. ¡Nos vemos! Gracias.